El cielo se ha puesto gris Y el viento sopló el sabroso En estos días lluviosos Todos se ríen de mí Porque me gusta salir A chapotear por los pozos Chapotea, chapotea Y olvida malas ideas Chapotea, chapotea La vida ya no es tan fea Hay un perfume muy fino Para empapar el pañuelo Es el reflejo del cielo En un pozo cristalino Chapotea, chapotea Y olvida malas ideas Chapotea, chapotea La vida ya no es tan fea La vida ya no es tan fea Chapotea, chapotea Chapotea, chapotea Chapotea, chapotea Agua Lo siento sobre mis pies Agua Como perfume francés Agua Lo mismo que en mi niñez Porque las aguas oscuras Aparecieron después Agua Lo siento sobre mis pies Agua Como perfume francés Agua Lo mismo que en mi niñez Agua Porque las aguas oscuras Aparecieron después Chapotea, chapotea 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 Gracias por ver el video